El doctor Norberto Matanamas Hernández, cardiólogo desde hace 33 años aquí en el Hospital General de Acapulco. ¿Qué nos puede decir acerca del nuevo hospital? Bueno, estamos ante una nueva perspectiva de cambio, que yo creo que ya era necesario, porque nuestro hospital aquí, que es muy funcional y da servicio a todo el estado, se resuelven casos muy difíciles, pero ya lo vemos un hospital insuficiente para nuestro tiempo de hoy. El nuevo hospital yo siento que va a cubrir todas esas necesidades, está moderno y tiene mucho equipo de vanguardia, áreas de vanguardia para pacientes graves. Yo siento que el cambio desde el punto de vista como médico, que voy a notar ese cambio, va a ser bueno, inclusive para la población que poco a poco se vaya acostumbrando a tener ese y sentir que estos nuevos servicios le van a dar mejor calidad de atención al usuario, vamos a tener mejores resultados de la atención. Yo así lo veo. Muchas personas dicen que les va a quedar lejos, ¿cuáles serían en realidad los beneficios para esta población que se atiende en este hospital? Bueno, yo creo que la atención va a ser más de mejor calidad y va a reducir mejor pronóstico. La distancia pues la tienes que tomar como una cosa que se tiene que adaptar a las circunstancias, porque no tenemos ningún espacio de esas características aquí en el centro. Entonces con el tiempo yo creo que se van a ir adquiriendo las condiciones para hacerlo más fluido el tráfico y que la gente se vaya acostumbrando, porque todavía no están acostumbradas al cambio, a veces ni saben que va a haber ese cambio. Haciendo su especialidad cardiología, el hecho que haya un helicuerto, ¿qué significa para usted? Muchísimo, porque se va a poder atender a una población en forma inmediata de cualquier especialidad, sea cardiología que requiere atención, algún paciente grave, traumatizado, quemado, ¿verdad? Entonces yo creo que es una ventaja. Veo un poco más de ventajas que desventajas. Esa será la relación. Estela Carballo Galvez. ¿Por dónde vives Estela? Por la Simón Bolívar. Oye, ya este 18 viene y se va a abrir ya el hospital general que está en el quemado. ¿Esto te beneficia a ti? Pues sí. ¿Por qué? Pues porque nos queda más cerca y ya no tenemos que ir hasta el centro. ¿Tú tienes seguro popular? No. ¿Sabías que con el seguro popular vas a poder tener todos los especialistas que van a estar ahí atendiéndote? No, no sabía. ¿Y pensarías ya ingresar al seguro? Sí. ¿Cuánta gente podría asistir de tu familia a este hospital que tiene más de 100 camas como la que tienes aquí ahorita y con más especialistas todavía? Pues yo creo que toda mi familia. ¿A cuántos minutos te quedas de tu casa? Como en 25 minutos, 20 minutos. ¿Y ahorita? Y ahorita pues una hora, una hora y media si me vengo hasta el centro. ¿Qué es? ¿Cuánto transporte tomas? Dos. ¿Y ahí sería uno? Sí. ¿Qué opinas de cómo lo ves? ¿Lo has visto al hospital? Pues de lejos, sí, pero adentro no sé cómo esté. ¿Y cómo lo ves de fuera? Pues se ve bien, se ve grande, se ve bonito. ¿Sabías que tiene un helipuerto por alguna emergencia, se llegue, se traslade? He escuchado eso, pero no lo he visto. ¿Te gusta que estés en esa zona? Pues sí. Sí, me llamo Elvira Santos. Hola, Elvira, ya se va a abrir el nuevo hospital general que está para allá, para el quemado. ¿Por dónde vives tú? En la Simón Bolívar. Wow, también. ¿Qué tal te parece? ¿Lo has visto? Pues sí, lo he visto las par de veces que he ido y me parece que está muy bonito. Oye, ¿no has sufrido tú en algún momento algo que tengas que trasladarte hasta acá o a lo mejor no encuentras un especialista? Pues por el momento no. ¿Pero ahorita ya que lo tienes ahí cerca? Pues me parece que ya me va a dar más cerca porque para acá es muy tardado para llegar. ¿Tiene seguro popular? No. ¿Sabías que ya con el seguro popular tú tienes derecho a estar en ese hospital de alta especialidad? No. Pues a darse de alta. ¿Cuánta gente es de tu familia? Nosotros somos cuatro. Pues a los cuatro hay que darlos de alta en el seguro popular. ¿Qué le dices al secretario de salud, al gobierno del estado por ese hospital? Pues que está bien para las personas que viven más de aquel lado, les va a dar más cerca y ya no van a estar sufriendo tanto con el transporte, más que nada. ¿Sí sabías que va a haber incluso el acabús llega a las puertas del hospital? Creo que sí. Me parece que sí.